Se dotarán de cobijas y cobertores a las personas en situación vulnerable de la capital yucateca. Como tradicionalmente se ha hecho, el Ayuntamiento de Mérida estará pendiente también de las zonas vulnerables. Ya están focalizadas estas zonas por parte de estudios socioeconómicos, tanto de desarrollo social como del DIF municipal, y se estarán emprendiendo acciones para poder dar desde cobertores y algún otro tipo de ayuda para estas personas que en estas épocas se muestran mucho más vulnerables. Los adultos mayores y niños serán prioridad para la atención. Ahorita sé que es concentrarnos en las personas de la tercera edad y sobre todo los niños. Los niños que en estos tiempos con tantas enfermedades recaen en estos cambios que dan de tiempo. Yo creo que sobre eso vamos a estar trabajando a través de la Comisión de Grupos Vulnerables. Ante esto, regidores aseguran que buscarán en Cabildo gestionar mayores recursos destinados a este fin. Nosotros como Comisión de Grupos Vulnerables gestionaremos poder realizar una repartición de cobertores en las comisarías más alejadas. El frío de Mérida no es el mismo frío de la comisaría, está mucho más escampado. Las casas no son las mismas que en Mérida. Entonces sin duda alguna de nosotros como regidores nos daremos a la tarea de gestionar. Es así como el Ayuntamiento de Mérida continúa trabajando para reforzar las acciones de prevención durante esta época invernal y proteger la salud de los habitantes.